Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez a vuestra casa, a Pico la Bouza. Ya sabéis, estamos encantados de contaros nuestras historias y nuestras cosas con las abejas. Bueno, como hemos visto fondos sanitarios, había un comentario que me decía cómo los hacíamos. Bueno, nosotros no los hacemos, pero todas nuestras colmenas sí que tienen el fondo sanitario. Para que veáis un poco cómo es el fondo sanitario, básicamente es esto. Esto es el fondo sanitario. Esta es una colmena que tiene una malla, ¿veis? De 3 milímetros aproximadamente. ¿Qué hace esta malla? Esta malla lo que hace es que la barroa, en vez de caerse al piso de la colmena, se caiga afuera. No permanece en la colmena. Se cae. Se cae y al suelo directamente. Y ahí es donde se muere. Entonces, la diferencia fundamental es esta. Este es un piso de una colmena tradicional, de madera. La barroa lo que haría sería, cuando le ponemos el tratamiento, o sin poner el tratamiento, la barroa cae, se cae de la abeja y permanece aquí. Hay un vídeo muy explicativo de la situación de la barroa cuando se cae, cómo se va transmitiendo, o cómo se agarra a una abeja que va desplazándose por el piso de la colmena. Se agarra y se vuelve a subir. En un piso sanitario, la situación es bien distinta. Las barroas se caen, se caen por los agujeros del fondo sanitario y se caen al suelo. También se pueden caer a la bandeja. Esto sería la bandeja de un fondo sanitario. Esa bandeja se introduce por la... Esta es la piquera, bueno, sin el vuelo. Esta es la piquera, pero por la parte de atrás, si os fijáis, tiene unas hendiduras. Y en esas hendiduras se metería, de esta manera, el suelo sanitario. ¿Veis? Entonces, la barroa y todas las porquerías de la colmena se caen aquí. Más ventajas que tiene el suelo sanitario, con respecto al suelo tradicional. Bueno, pues el suelo sanitario permite una mayor limpieza. Al caerse todas las impurezas y todos los desperdicios de la colmena, se caen. Y los que son mayores de 3 milímetros, obviamente. Incluso alguno más, porque yo he encontrado abejas muertas en el fondo sanitario. Se caen directamente y las abejas no se tienen que dedicar tanto a labores de limpieza. Aquí, todo lo que cae, lo tienen que expulsar las abejas al exterior. Y otro beneficio del suelo sanitario es el tema de la humedad. La humedad, las colmenas en invierno, se puede acumular mucha humedad. Y lo realmente importante es la humedad del piso, no la humedad en la parte de arriba. La humedad en la parte de arriba sí, pero está motivada por el bolo invernal. Como no ocupan todo el espacio, la humedad se concentra en las esquinas, en donde no están las abejas. Pero la peligrosa es la que condensa en el fondo sanitario. Y en el fondo sanitario, al estar abierto, pues no está en contacto con las abejas esa humedad. En cambio, en un piso normal sí que estaría, porque condensaría a lo mejor en esta zona y en esta zona la pisarían las abejas y las abejas andarían por ahí. Y esas son las ventajas del fondo sanitario. Si queréis hacer uno, pues no debe ser muy complicado, pero realmente nosotros no los hacemos. Los compramos ya hechos y todas nuestras colmenas tienen fondo sanitario. Creemos que es mucho más fácil mantener un control sanitario de nuestras abejas con el fondo sanitario que sin él. Y entonces compramos todas nuestras colmenas con el fondo sanitario ya hecho. Tenemos algún fondo de los normales, pero los tenemos sin utilizar. Y nada más. Las medidas son las típicas Landstrom, que son 52,5 creo de largo y 42,5 de ancho. Pero os lo digo ahora porque eso sí que tengo un metro y enseguida salimos de dudas. Bien, ya tenemos un metro y entonces vamos allá. Aquí tenéis de ancho, perdón, de largo, 51,5. No creo que había dicho 52,5, 51,5. Y entonces de ancho sí que son pues 43. Tenía entendido que eran 42,5, pero bueno, 43. Pues esas son las medidas y rejilla. Le ponéis una rejilla de 3 milímetros máximo. ¿Veis? Con eso os podéis hacer vuestro fondo sanitario. Bueno, y dicho esto, hoy el día no está nada agradable. Más bien todo lo contrario. Hace mucho frío, temperatura en el coche marcaba 5,5-6 grados y entonces no puedo abrir las colmenas. Obviamente, obviamente no están, no se ve ninguna volando, ninguna fuera, pero sí vamos a ver cómo están. No voy a abrirlas, pero sí voy a ver por fuera cómo están y voy a ver los fondos sanitarios y os voy contando. Bueno, y aquí estamos delante ya de las colmenas. Como veis, hay mucha diferencia con respecto a otros días. Hoy no existe ningún movimiento en piqueras. Ninguno. Con este tiempo, las abejas están resguardadas en el interior. Sí podemos ver que no existe abeja muerta delante de la colmena. No existe ninguna abeja muerta. ¿Veis? No existe ninguna abeja muerta. Podría ser indicativo de cualquier anomalía o circunstancia negativa. Vamos a ver los suelos sanitarios, que es básicamente lo que yo hago en invierno. Entonces vamos a ver los suelos sanitarios. Bueno, ahí vemos alguna abeja muerta. Vemos también un poquito de humedad. Esto es a lo que yo me refería con la humedad dentro de la colmena. ¿Veis? Aquí hay humedad. Esa humedad, si estuviese en una colmena con el suelo normal, pues se trasladaría a las abejas. Bueno, aquí hay algunas, hay moscas también, tres abejas muertas y hay barroa. Vemos que hay barroa, polen. No hay mucha cera, con lo cual no deben estar alimentándose mucho de cera. Lo que más hay es barroa. Y para eso sirve el suelo sanitario. Vamos a la colmena siguiente. Que está prácticamente... No tiene barroa. Tiene una aquí. Es totalmente diferente este suelo sanitario del otro. Esta tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Para unas 20 barroas. En aquel hay bastantes más. Bueno, y ahora lo que haremos será limpiarlo y volverlo a colocar. Vamos a ver, voy a abrir la colmena rápido y cerrarla. Porque como tiene el poncho y el protector, me va a permitir abrirla de manera rápida. Bueno, ahí tenéis el volo invernal, ¿lo veis? Están perfectas, tienen apipasta. Voy a cerrar, ya la hemos visto. Vamos a ver esta. Esta tiene mucha más barroa que la otra colmena, pero mucha más. Y vamos a ver cómo está. Vamos a abrir y cerrar. Ahí tenéis. Veis cómo están. Veis cómo están. Estas han comido toda la pipasta. Les tendría que poner más comida y se la voy a poner. Pues le voy a poner comida a esto. Bien, la temperatura hoy son unos 6 grados, 5 grados y medio, 6 grados. No llueve, pero sí que hace mucho frío. Vamos a ponerle la comida a esta colmena. Cerramos y ya está. Venga, idos para allí. Bueno, pues ya está. Vamos a ver las de arriba. Bueno, ya estamos en la parte superior del apiario y aquí sí que no las voy a abrir. Tendría que quitarles las losas. Acaba de llover, con lo cual no voy a hacer nada de eso. Bueno, únicamente ver cómo están por el exterior. Únicamente examinar el exterior y los fondos sanitarios. Entonces, vamos a empezar por esta. Bueno, vamos allá. Vamos a ver lo que tiene. Bueno, os voy a enseñar este para que lo veáis. Básicamente, en el fondo sanitario vamos a ver lo que vamos a ver en este. Vale. Ahí tenéis. Veis barroa. Veis polen. Ahí hay granos de polen. Veis. Más barroa. Bueno, pues esto es lo que hay en un fondo sanitario. Fundamentalmente, polen, barroa, alguna abeja muerta y, por supuesto, algún trozo de cera. Veis. Eso es de cera que han deshoperculado para alimentarse. Lo importante del fondo sanitario es que toda esta barroa se cae y no vuelve a la abeja. Hay un vídeo que os estaba diciendo antes de apicultura entre volcanes. Joaquín hace muchísimo experimento, muchísima experimentación y a mí me gusta mucho seguirle. Y tiene un experimento de la barroa con calor, para ver si con el calor la barroa se desprendía y moría. Y ahí podéis ver como sí que se desprende, pero al caer a un fondo que no es sanitario, vuelve a subirse a la abeja. ¿Veis? Ahí tenéis barroa. Ahí tenéis barroa. Evidentemente está muerta. La barroa que cae aquí se muere. Ahí tenéis polen. Dos granos enormes de polen. Tres, cuatro. ¿Veis? Esos que estaban metiendo polen. Obviamente con la temperatura de hoy la abeja no sale. Hace muchísimo frío. Aquí ha nevado. Ya estoy... La semana pasada ha caído una nevada. Lo que pasa es que yo no vengo porque me queda un poco lejos. Entonces a este solo vengo cuando tengo que trabajar con las abejas o darle de comer al perro o... Bueno. Pues esas cosas de la intendencia, ¿verdad? Vengo... Puede venir mi hijo Jacobo. Lo que pasa es que terminó los exámenes y ahora está disfrutando en Sevilla. Desde luego mucho mejor que aquí. Bueno. Y esto ha sido todo. Ya veis como... Estas no las voy ni a abrir porque tienen alimento. La primera no tenía alimento. Yo creo que es la colmena más fuerte y por eso no tenía alimento. Se lo han gastado. Se han comido el kilo de api pasta. Y... Y bueno. Al no poder salir, se han atiborrado de alimento. Pero bueno, es normal. Las demás estaban más flojas. Por lo que yo creo que con el alimento que les pusimos el otro día y las reservas que tengan ellas de miel, es suficiente. Y... Y... Y nada más. Esto es... El vídeo de esta semana. Espero que os... Que os haya gustado. Es un vídeo cortito. En invierno los vídeos son muy repetitivos porque siempre hacemos lo mismo. Básicamente es lo que se hace. Es una etapa de mantenimiento y supervivencia. Entonces... Se hace lo justo. Lo justo y lo necesario. Ni más ni menos. Un abrazo a todos. Y muchas gracias por estar ahí. Un saludo muy fuerte.